Desde tempranas horas de la mañana, decenas de guaireños hacen fila para surtir gasolina en las estaciones de servicio del aeropuerto de Maiketía y de la avenida El Ejército. La escasez obedece a que el país perdió su capacidad refinadora y agotó las operaciones de cambio de combustible por crudo que tenía pendiente con algunas empresas petroleras. Venezuela enfrentó entre marzo y mayo varias semanas de una grave escasez de gasolina que mantuvo a miles de conductores en largas filas durante días para poder equipar. La escasez tuvo una pausa a finales de mayo, cuando el país recibió cinco buques cargados de combustible iraní. Pero la gasolina duró poco. A pesar de que se estableció su precio en 2,5 centavos de dólar por litro, hace dos semanas las interminables colas volvieron a hacer el pan de cada día para todos los guaireños.